Denisse Leiva, la joven defensora guaireña, ha sido convocada por la entrenadora nacional Epifania Benítez para integrar la selección alberroja femenina sub-17. Con miras al sudamericano femenino que se disputará en nuestro país del 13 al 31 de marzo, Denisse Leiva, oriunda del barrio San Miguel, forma parte de la selección paraguaya femenina sub-17 y competirá en el sudamericano que se llevará a cabo en nuestro país, integrado por el grupo de las selecciones de Uruguay, Ecuador, Bolivia y Chile. La selección paraguaya debutará en el certamen el 13 de marzo a las 19 horas contra Uruguay en el centro de alto rendimiento de fútbol femenino Carfen. A pesar de su corta edad, 14 años, Leiva ya ha diputado varios partidos con la albia roja y se encuentra estrenando en el equipo nacional en el Carfen.